hola hola junkies de rise shadow legends aquí es enda y hoy os traigo un vídeo que me parece muy interesante porque vais a ver no sólo cómo funciona el campeón con el ataque más alto del juego sino que además vais a ver cómo se estructura un poco una cuenta de late game implementando justo lo que os conté el otro día de los sets de equipar a los campeones con los sets y los sets de late game con lo mejor de lo mejor en ese sentido entonces lo primero de todo es darle las gracias al dueño de la cuenta en este caso es godry que está hablando bastante con él y me ha estado comentando y ha sido el que me ha dicho sena tienes que probar a carnaje porque carnaje es jesucristo en el juego prácticamente así así los tiene dos huevos así de grandes que tiene es una cuenta de late game es una cuenta que como podéis ver tiene 13 millones de poder o sea que tampoco es una cuenta que digamos es una cuenta mega ballena mega kraken sí que está claro que tiene buenos campeones vale tiene bastantes legendarios y tal pero tampoco es que tenga aquí 500 míticos todos a más cuatro como es una cuenta pues sí de late game pero vamos a ver ahora que no sólo es ha sido capaz de hacer pues la ciudad maldita sacar a carnaje etcétera etcétera además también farmean mucho arenas en tiempo real porque vamos a ver bastante en detalle uno de los sets que es el set de fervor y ya os digo de aquí darle las gracias a godry no sólo porque vamos a aprender mucho hoy todos viendo a carnaje sino que también vais a ver cómo funciona el tema de los sets de late game que yo comentaba en el otro día y que además pues parece que os gustó bastante el vídeo el vídeo el en cuestión el vídeo de hoy es carnaje vale es carnaje porque es un campeón que es gratis un campeón que todos vais a sacar más tarde o más pronto haciendo la ciudad maldita para que tenéis la ciudad maldita en difícil que lo estoy tapando yo pero si yo me quito aquí podéis ver que están difícil y está completaba totalmente y la recompensa final pues es carnaje además carnaje lo tenemos por aquí es un mítico y es un mítico pues yo creo que se puede considerar free to play porque tarde o temprano bien sea en seis meses o en un año o en dos todos lo vais a tener lo que quizás no todos no todos vayáis a tener va a ser pues el equipo que en este caso va a tener y no sólo él sino casi como podríamos decir que su cuenta gira un poco toda la cuenta en torno a carnaje porque pega tanto que va a elevar a todo como hago siempre vamos a leer un poquito por encima sus habilidades porque tiene dos formas y las dos formas están bastante diferenciadas tiene una forma que podría llamarse forma de arenas y otra forma que es forma de daño la forma de arenas es esta es la forma básica tienen muchas interacciones y la forma de daño pues es obviamente la que se pone en 1960 de ataque que es una locura más una pasiva que va a hacer que se aumente todavía más el daño crítico en función de la puntería y además por cada debufo que tenga el objetivo ignoramos un 10% de defensa por el enemigo un 60% de ignorar defensa y 4 debufos y todos sus skills se están ignorando el 100% lo cual es pues bastante locura entonces vamos a empezar rápidamente por la forma de arenas por la forma de control por la forma que da mucho mucho por saco en el básico atacar un enemigo podemos eliminar un buffo aleatorio está bien sin más y cada vez que el enemigo ataca este campeón oa un aliado tiene un 50% de probabilidad de contraatacar esta probabilidad aumenta un 10% por cada debufo que tenga el enemigo esto ya hace que la primera parte esté súper bien porque aunque no sea siempre y sólo sea un 50% esto nos aumenta mucho más y podemos hacerlo pues cada vez que nos golpeen lo cual es ataca en su turno y fuera de su turno también su a2 ataca a un enemigo dos veces antes de atacar intercambia el hp con un enemigo luego le roba todos los buffos traspasa todos los debufos y le aplica un sello sello ahora mismo es el único campeón capaz de aplicar este sello este debufo no se puede eliminar y este debufo no se puede ni resistir ni bloquear si el objetivo está al 50% o menos de hp es como un poco nicho es un poco complicada intentaremos ver a ver si encontramos algún enemigo que nos ponga muchos debufos al cual le podamos robar muchos buffos para que veáis bien la dinámica y el debufo de sello que lo vamos a tener por aquí también podremos ver exactamente qué es lo que hace porque como os digo creo que es el único campeón ahora mismo capaz de aplicar este debufo es también un poco extraño lo que hace hay dos versiones de este debufo sello y sello maestro el sello bloquea los efectos de sets de equipo y las maestrías excepto las mejoras de atributos de artefactos y accesorios y las maestrías que sólo mejoran atributos como disciplina de la espada bla 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 o sea básicamente hace que los sets de equipo y las maestrías quedan bloqueados eso que quiere decir pues que los sets de incitar no van a incitar que los sets de velocidad por ejemplo sí que nos van a dar la velocidad que los sets de piel de piedra no van a hacer piel de piedra sólo nos van a dar los stats etcétera etcétera entonces es una skill bastante nicho sólo a un enemigo pero como podéis ver no se pueden ir bloquear intercambios hp traspasas un montón de porquería y está interesante y luego aquí este skill que es la locura vale esta skill es la skill que más por saco da del juego o de las que más por saco van del juego ataca a un enemigo tres veces primero bloquear pasivas ya te dices adiós marichka adiós escaleta definitivo adiós mediadora adiós rotos adiós un montón de campeones metas este debufo no se puede eliminar por tanto debufo protegido el segundo ataque bloquear habilidades activas tampoco se puede eliminar qué quiere decir bloquear habilidades activas adiós skills fuertes los enemigos te pegan con básico los míticos no se pueden cambiar de forma y el tercer ataque roba el 100% de la barra de turno del objetivo por tanto le roba toda la barra de turno y no sólo se la elimina se la roba de modo que vuelve a tener turno y puede volver a atacar molestando con cualquiera de sus otras habilidades es un campeón muy muy por culero en arenas pasivamente cada ataque de esta habilidad o sea de la de la pasiva vale cada ataque tiene 50% de contagiar debufos que aplica un debufo al azar a todos los enemigos que estamos haciendo atacar un enemigo tres veces que puede hacer esto contagiar esta porquería a todo el mundo que no se puede eliminar lo cual es maravilloso además siempre que este campeón mata un enemigo 100% de contagiar debufos a todos los enemigos y esto no se puede resistir por tanto muy potente para contagiar debufos para bloquear campeones y para molestar en general todo su kit gira en torno a molestar que queremos hacer daño nos cambiamos de forma y en este caso puede ir un poco enfocado a las dos formas dependiendo si queréis molestar en arenas o si queréis hacer daño en hidra pero vamos a verlo un poquito una forma un tanto híbrida que lo vamos a ver para ambos sitios en este caso el básico es una locura también es muy parecido a la otra forma lo que en este caso cura este campeón el 20% del daño hecho y lo mismo dos golpes y podemos contraatacar mucho y esto lo vamos a ver en hidra y vais a flipar en hidra con este básico en a2 golpe en área ignoramos escudos ignoramos protección de aliado e ignoramos inmortal atacar enemigos con uno o dos o más debufos vale además es un campeón que creo que es si no es único creo que también el conejo de cambia piel es el como se llama el conejo de cambia piel es que no me sale el nombre que fue fusión razzel bark vale también es de esos pocos campeones que escalan por dos cosas extrañas el ataca por ataque y velocidad pensé que escalaba por ataque y puntería me suena que había otro campeón que escalaba por ataque puntería si os acordáis ponérmelo en los comentarios pero me sonaba que no es el único y esto le va a venir muy bien porque la forma principal la forma base funciona con mucha puntería la a2 ya visteis que ignoraba todo esto y esta skill que pega también muy muy dura ataca a todos los enemigos dos veces si el enemigo tiene tres o más debufos aplica bloquear revivir y cura este campeón el 30% o sea se va a estar curando el solo constantemente ataques gratis golpes en área que ignoran muchas cosas por desgracia no piel de piedra y finalmente aumenta el daño crítico de este campeón un 1% por cada tres puntos de puntería que tenga si tiene 300 de puntería gana más 100% de daño crítico que es mucho 100% gratis vale ignoramos un 10% de defensa por cada debufo que tenga el objetivo a la que el enemigo como por ejemplo la hidra tenga 10 debufos estamos ignorando en todos los ataques 100% de la defensa lo primero test de daño vale test de daño el test de daño típico vale para no quemarle mucha energía que el pobre godrick lo que vamos a hacer es venir al mismo sitio de siempre etapa 23 y va a ser hacerla hasta el final viendo un poquito las diferentes sinergias antes de enseñaros cómo va equipado que tampoco es que vaya equipado loquísimo vale lo que es a nivel de stats pero sí que va muy bien equipado lo que es a nivel de sets lo primero y en este caso es una cuenta que como gira un poco a carnaje y en cierta parte también a cardiel vais a ver por ejemplo el básico de su forma base que está pegando 35 31 no es un número muy loco pero aquí lo que me interesaba era ponerle aumentar probabilidad de crítico porque tiene algo menos del 70 por ciento por tanto algo menos del 70 por ciento lo que va a hacer es que va a necesitar el 30 por ciento del bufo de cardiel aplicamos reducir defensa debilitar que para eso llegamos a lidia aplicamos mediadora aumentar velocidad nos cambiamos de forma a la forma de ataque y podemos hacer pues hola 2 o la 3 casi un poco lo que queráis y aquí hacemos por ejemplo a 3 atacan todos los enemigos dos veces dos veces vale vais a verlo a cámara lenta 1 y el segundo donde está y visteis números de 360 mil esto quiere decir dos golpes más de 700 mil cuántos bichos pegan más de 700 mil en área porque no hay muchos bichos que peguen tan fuerte vale eso por un lado a la segunda ronda vas a dar una vueltita sabe que darle un poco más de velocidad tenemos la 2 vale colados en este caso ni tiene aumentar daño crítico ni va a aumentar probabilidad de crítico ni tiene aumentar ataque ni los enemigos tienen y reducir defensa ni debilitar ni nada sin embargo pues algún golpe no saldrá crítico pero vamos a ver cuánto hace tenemos aquí un golpe solo y este un golpe pues está pegando 109 164 algunos más algunos menos como viste algunos sí que salió crítico otros no salió crítico pero bueno vamos a verlo a ver si recirculamos todo esto y os podemos volver a enseñar el daño aquí veis el contraataque vale el enemigo me atacó y contraataque gratis y el básico de nuevo son dos golpes y pérez 160 y pico mil de un solo golpe y tenemos dos vale aquí otra vez un 267 mil por dos golpes son más de 500 mil en básicos estamos hablando de un bicho cuántos campeones habéis visto que peguen 500 mil en básico y gratis contraatacando gracias a la skill del campeón entonces simplemente podemos darle un poquito hacia adelante volvemos a limpiar a estos de una piña 442 mil el daño que hace no tiene ningún tipo de sentido entonces vamos a ver contra el dragón es el dragón de siempre el dragón normal creo que dragón 23 que es de afinidad del vacío pero para que veáis un poquito las piñas que es capaz de hacer por eso os decía un poco al principio que esta cuenta gira un poco en torno a carnaje porque quitando más de 700 mil en básico y otros 700 mil a continuación te vale para casi todo pega tan fuerte que pega para prácticamente cualquier lado y te vale pues eso para cualquier sitio y en este caso él tiene una setup de hidra muy interesante es el siguiente sitio donde lo vamos a ver que es una setup de hidra donde él sólo carrea al equipo entero y es una locura como supongo que tendréis muchas ganas de verlo estáis muy ansiosos de ver a carnaje aquí lo tenéis aquí tenéis a carnaje esto es tal cual lo que yo os decía el otro día con el tema de los sets vale triple set fervor nos da más 60 por ciento daño crítico ignoramos un 36 por ciento no no ignoramos miento más 36 por ciento de daño gratis 36 por ciento más luego un poquito de ataque un poquito daño crítico y el set perfecto pues sería otra pieza más quizás del set de espiadado pero como veis los números no estamos viendo como quizás otros creadores de contenido que pueden tener ocho mil nueve mil diez mil de ataque en este caso hemos sacrificado daño crítico el perdón hemos sacrificado probabilidad de crítico como os he contado antes por el tema de ir con cardiel entonces hemos sacrificado probabilidad de crítico le hemos subido a lo loco el daño crítico y la puntería dos setenta y ocho no tiene tantísima tantísima puntería no es tan locura esta es su forma base ahora es cuando nos cambiamos que al cambiarnos el multiplicador base del ataque son 1960 por tanto se pone con estos stats que como digo tampoco son tan locos vale seis mil ochocientos yo tengo campeones con casi ocho mil de ataque que no pegan tanto como este bicho y el resto pues como veis hemos puesto mucho mucho baño crítico y priorizar le set fervor en este caso seis piezas y seis piezas que están muy bien vale son piezas de late game seis piezas daño crítico baño crítico ataque ataque velocidad y ataque tenemos por aquí usa ataque primero y velocidad segundo aquí también ataque ataque con puntería con ataque con probabilidad de crítico con los stats que buscamos vale pero como veis no es que sean unos stats que diga no es que tiene diez mil de ataque y normal que pegue tanto estáis viendo que tampoco va tan loco a nivel de libros le falta un libro por aquí para resetear para bajarle el cooldown su forma base no tiene libros tampoco y otra cosa importante no tiene estrellas rojas vale también podéis a lo mejor ver algún vídeo de otro carnaje otro campeón con estrellas rojas tener en cuenta que lo que vais a ver ahora en hidra lo hace todo esto sin estrellas rojas maestrías de nuker en este caso como su pasiva hace que ignore tanta defensa en base a los a los enemigos en base a los debuffos que tengan los enemigos pues se la ha priorizado por puntería vale entonces hidra en este caso vais a ver porque a mí me gustó mucho su setup de hidra hidra pesadilla en este caso pues hidra post rework después de que la hayan puesto más difícil y en este caso podéis ver que su setup consiste en él solo él solo hace el daño de todas las etapas vais a ver que vais a flipar y luego pues cardiel gris el tipo este el cael oscuro o el cael supremo este vais a ver también que es una forma muy inteligente de llevarlo porque este bicho pone muchos debuffos en los enemigos y además nos aumenta la puntería que pasa si lamentamos la puntería el carnaje que hace todavía más daño crítico por tanto más daño y además como vamos a ver estos cinco otros campeones vais a ver que estos campeones en este caso por ejemplo cardiel podéis ver va en nueve piezas protección que supone esto buffos protegidos y aliados hacen un 5 por ciento más de daño por cada bufo que pongan eso por parte de cardiel por partes y los filtros en usados recientemente me saldrá los de hidra vale crisis crisis en este caso va con puntería vale aquí tenemos me acá el supremo lo vamos a probar tal que así vale sin el guante porque a fin de cuentas lo que nos interesa de caer es que pongan sus bufos sus de bufos y tal mitra la de nuevo nueve piezas de protección ya os he dicho que es muy importante a veces en este caso pues él tiene unos guantes de daño crítico con velocidad que no está mal pero es hoy oye daño extra vale daño extra que además nos va a ayudar para los nueve los las nueve piezas de aquí quien más llevaba además de estos aquí lo tenemos a firrol de nuevo otras nueve piezas de protección entonces veis que poco a poco se va sumando nueve piezas nueve piezas más daño más daño más daño y aquí también el firrol también tenemos que tener en cuenta su pasiva si un aliado tiene al menos cuatro bufos aumenta un 20% el daño que hace más el daño de todos los campeones de apoyo vale entonces en este caso y de la pesadilla lo que quiero que veáis es lo siguiente aquí la idea es poner a los enemigos muchos de bufos vale mucha porquería a los enemigos porque cuantos más de bufos tengan más fuerte va a pegar carnaje más de más daño va a hacer y por otro lado más bufos a nosotros mismos para que los enemigos perdón para que le aumente el daño de la pasiva entonces aquí vamos a cargar a carnaje hay que ponerle a tope de 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 bufos y igual a los enemigos ponerles a tope de porquería entonces pegamos esto simplemente no tengáis muy en cuenta son es buen golpe vale dos millones en turno cero es buen golpe en una piña que se hizo básicamente él tranquilamente pero vais a ver cuando empecemos a cortar cabezas vais a ver cómo escala esto porque da miedo le da bastante miedo carnaje no sólo los golpes que él va a estar haciendo sino que os recuerdo que el básico contra ataca gratis y contra ataca mucho y hace mucho veis golpe de la cabeza pum pum más de 500 de daño gratis 500k de daño gratis ahora mismo por pegarme la cabeza a mí entonces seguimos poniendo más bufos aquí podéis ver muchos bufos protegidos por todos esos sets de apoyo carnaje de nuevo a dos entonces pegamos una piña y empezamos a pegar otros dos millones en área y eso que muchas cabezas no tienen ya mirar si tienen reducir defensa y debilitar pero por ejemplo ésta no lo tiene y soy muy buen punto que me ha comentado godry que no hace falta reducir defensa debilitar si está bien pero lo ponemos por ahí en básico no hace falta porque en su pasiva ya está ignorando el 100% de la defensa vale aquí este bicho está hidra que ya tiene los 10 de bufos este reducir defensa ya nos da igual porque estamos ignorando el 100% no podemos ignorar más del 100% entonces vamos a seguir dando un par de golpecitos más y en cuanto empecemos a cortar cabezas va a iniciar la fiesta porque vais a empezar a ver unos golpes que vais a decir por qué he tardado tanto en hacer la ciudad maldita vale aquí fue un contraataque gratis le metió un millón a esta cabeza gratis gratis tranquilamente voy a pegarle de básico sin reducir defensa sin debilitar vale sin ninguno de estos básico 1 y 2 vale 700 y 700 pero es que vais a ver como cuando pongamos más porquería es que vais a ver estos contraataques otros 700 y otros 700 y otra cabeza fuera y seguimos poniendo ahora tenemos que hinchar a porquería a los enemigos para que va muy bien pues cae el oscuro va muy bien para eso porque el cae el oscuro cae el supremo el bicho este porque pone muchos venenos vale pone mucha porquería por ahí a los enemigos esta es la de aumentar puntería tenemos aumentar puntería ahora mismo no pero tenemos a tope de buffos entonces no tiene sentido te vas a meter de buffear a los enemigos tres venenos esta cabeza vale ya tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y creo que 10 si este 10 entonces esta cabeza podéis ver que si tiene debilitar pero no tiene reducir defensa porque porque no lo necesita atención a carnaje vale 3 atención 2 millones y medio 2 millones y medio 5 millones en básico habéis visto eso en algún sitio porque 5 millones en básico es mucho daño es mucho daño y como habéis visto sus ataques o su kit su set tampoco es que los stats sean de locos o sea no es que tenga 15 mil de ataque es que carnaje y toda esta setup y todos los sets que yo os comentaba del meta cuentan y son importantes ahora le hemos metido por ejemplo a carnaje aquí está repartiendo otro casi otro millón de daño gratis le hemos puesto en aumentar puntería es aumentar puntería hace que gracias a su pasiva vale lo tenemos por aquí gracias a su pasiva aumenta pues si son que tiene 300 de puntería base más un más un cómo se llama más un aumentar puntería son casi 450 450 si lo transformáis pues es bastante bastante daño crítico gratis que lo podemos ver golpe en área por ejemplo vamos a ver cuánto está pegando en área y aquí tenemos vamos a abrir una piña tanto a la cabeza a cual podemos atacar aquí que no a lío voy a tirar atrás que aquí viene la piña y golpe en área un millón trescientos y ya os digo no sólo el daño que hace él sino es toda la cantidad de daño que en cuanto me empiecen a pegar cabezas se vuelve loquísimo o sea tira básicos y básicos y básicos y los básicos ya había visto que no pegan precisamente poco los básicos de carnaje están pegando una animalada nos golpea pum y pum gratis y sale otra cabeza pues no pasa nada nos tiramos a por este de aquí otros 700 y otros tantos y otra carguita por aquí venga 600 y 600 y otra cabeza cortada por el maleficio o sea es el daño es una locura ya estáis viendo turno 9 y estamos en 30 millones esto yo lo dejo un rato y esta setup pues no sé cuánto exactamente de daño hará pero nos podemos poner tranquilamente 500 600 700 millones como mínimo tranquilamente y todo este daño está carnaje tirando de la setup es él solo aquí tenéis ha hecho dos millones tranquilamente a base de contraataques ahora mismo porque además ahora está a punto de tener su turno aquí damos un metemos un debufo más por aquí que no nos molesta y tiramos otra a dos y está a dos pues un millón y pico dos millones 700 por aquí o sea es una máquina de cortar cabezas que se quita cricia que se quite prácticamente creo que toshiro vale toshiro es el único núcle que también es otro mítico pero no es gratis como carnaje que le puede hacer un poquito de sombra que le puede hacer un poquito la sombra lo que es a nivel de daño pero ya os digo toshiro necesita o siempre lo veréis por ejemplo toshiro a dejar aquí un poquito full auto para que veáis números a toshiro siempre lo veréis con mikage siempre lo veréis con otros campeones no es toshiro solo carreando el equipo entero es toshiro y amigos en este caso pues hombre si no es carnaje él solo es carnaje y amigos pero para que veáis las setups y cómo funciona a nivel de sets cómo funciona a nivel de equipamiento de late game ciertos campeones y para que veáis un poquito pues esta bestia parda que es como digo es un campeón free to play os lo regala la ciudad maldita así que nada podéis ver turno 16 50 millones esto a nivel de daño podéis ver que la setup es súper estable el bicho se cura solo todo el rato voy hasta arriba de bufos el daño que hago pues corto las cabezas sin ningún tipo de problema así que como podéis ver y os podéis imaginar en libra una locura vale libra una locura el vídeo de carnaje y habiendo visto las dos formas obviamente pues no podíamos irnos sin probar a carnaje en arenas en la forma por culera en la forma de arenas en este caso como veis carnaje está en este caso vale mucho más enfocado a daño está más enfocado daño en hidra en este caso específicamente para arenas cómo lo podríais montar si sólo queréis arena si no queréis que haga cinco millones en la hidra pues hombre teniendo en cuenta que prácticamente lo que necesita es puntería para dar por saco por aquí para robar o para el que robar eliminar eliminar vale para eliminar bufos enemigos por aquí lo que prácticamente que necesita es puntería todo el daño extra gratis será bueno el resto será velocidad y puntería principalmente pero aún así vamos a ver que funciona también muy bien vamos a hacer un par de combatitos para que veáis tanto daño como el por culo queda con sus bufos por ejemplo este mismo vale para iniciar un poquito va con car y long que también es interesante verlo porque mucha gente es un campeón del vacío bastante parecido a armand mucha gente lo lo pasa un poco por encima porque hay opciones mejores y armand es quizás mejor es muy parecido a mikage vale el tema que mikage es un mítico y car y long no pero no es un campeón malo en absoluto además tenemos una buena aura de velocidad de aliados en arenas en 30 por ciento también carnaje nota un 33 por ciento de aura en arenas entonces carnaje casi mejor y ya el aura de carnaje es mejor que la aura de mediadora pero igualmente vais a ver que este setup no es un setup de velocidad de arenas vale seguramente esta media hora si no va muy mal equipada nos va a adelantar entonces vamos a ver cómo funciona un poquito para que mira no nos adelanta la mediadora no sé cómo va muy lenta va muy lenta esta media hora entonces mira mejor para mí vamos a iniciar nosotros y vamos a iniciar nosotros bloqueando les habilidades a ver que no piloto demasiado a este bicho a este este otro mítico se queda mucho por saco por ejemplo esta skill aumentar puntería a todos aliados reducir resistencia y aturdir a los enemigos me suena bien vale aturdir a los enemigos aquí podríamos meter la de car y long que es congelar llenar barra de turno de aliados y vaciar completamente la barra de turno de los enemigos pero como todavía no nos hace falta pues podemos tirar con lados y les metemos un maleficio y aquí que podríamos hacer pues mira aquí en este caso utiliza mezomel vamos a pegar una piña con mezomel esta creo que es la que se bufea y esta es la que nuquea pues nos vamos a quitar de en medio a armad que me da mucho asco fuera a su casa y ahora aquí tendríamos que que le toque este tipo bloquear habilidades activas va muy bien también molesta mucho bloqueado bloqueado carilón también podemos decir pues ala congelados todos y sin barra de turno y ala como voy estamos jugando con ellos tranquilamente no los quiero matar quería ver un poquito a carnaje aquí lo tenemos pero quería que vierais en carnaje la a3 que como digo pues da mucho por saco ataca al enemigo tres veces el primero bloquear a bloquear pasivas luego bloquear activas y luego roba la barra de turno del objetivo y digo roba vale no elimina entonces venimos por aquí y hacemos uno que pega es que pega tanto que no se puede hacer mucha cosa pero podéis ver que sí que le ha metido un bloquear pasivas y bloquear pasivas está protegido por tanto no te lo pueden limpiar y aquí pues ya sólo queda limpiarlo un poquito y acabar de machacarlos y a tu casa vale vamos por ejemplo con estos de aquí tienen un esqueleto tienen un odin que se va a empezar a ver mucho media de hora no tienen daño pero bueno aquí al menos quizás sí que vamos a poder ver el carnaje con la a3 vale aquí nos cambiamos de forma vamos a matarlos un poquito por saco a molestarles aturdimos en área entraron dos congelar no va a entrar ataque a todos los enemigos 75 que esté limpia también o no no sólo aplica congelar y vacía barras de turno y llena barra de turno podemos vaciar barras de turno nos bufeamos y nos bajamos al esqueleto para que no moleste mucho a tu casa vale aquí tenemos a carnaje vale en este caso carnaje como decía son tres golpes podemos ir a por mientras la que es un poco la más dura y bloqueamos podríamos bloquear todas activas y pasivas el tema es que mientras la va a ser complicado meterle nada vamos a por mediadora a ver si nos aguanta 1 2 y 3 vale metimos bloquear pasivas bloquear activas y uno de esos golpes contagió a odin a odin sin pasiva bloqueada o con pasiva bloqueada quiere decir que no se está haciendo inmortal además quiero que veáis la barra de turno de carnaje está cargadita otra vez así que nada continuamos jugando metemos bloquear habilidades ahora sí bloquear habilidades activas metemos también unos maleficios para dar un poco por saco y ya que estamos pues hemos visto a carnaje en modo de buffer ya que estamos vamos a ver el daño que hace no tiene el cien por cien de probabilidad de crítico pero sí que tiene los enemigos muchos de bufos para que podamos golpear en área como podéis ver el golpe no está nada mal y bloquear revivir vale bloquear revivir quiere decir que ya está game over y se pueden ir a su casa entonces como podéis ver bastante bastante polivalencia en ese sentido podemos molestar podemos nukear funciona mucho en torno a muchos de bufos muchos bufos muchos de bufos mejor dicho cuantos más de bufos tenga los enemigos mejor que mejor y nada hasta aquí yo creo que el vídeo muchas gracias de nuevo a godrick por dejarnos la cuenta por dejarnos a este bicharraco que la verdad pues me hace mucha más ganas tenerlo ahora antes que antes vale después de ver lo que es capaz de hacer ya os podéis poner todos hacer la ciudad maldita porque estáis viendo que hay tremendo bicho vale tremendo bicho y tremenda manera de equiparlos también para que veáis cómo se equipan la importancia de los sets que ya lo he dicho anteriormente pero para que no os olvidéis así que nada hasta aquí el vídeo de hoy os dejo como siempre por aquí un vídeo recomendado y nos vemos en el próximo hasta luego